Buenas tardes con todos amigos. La verdad me siento muy contento de poder charlar esta tarde con ustedes de este tema fascinante, tema de reto, de desafío, de oportunidades. Vamos a empezar la charla con unas vistas interesantes, que por ejemplo, esto es para mí, este de Javier Díaz, una infografía impactante, contundente y habla mil palabras. Acá podemos pasar horas y horas hablando. Este es el Perú. Somos un país de montañas que nos ofrecen los retos y que nuestros antepasados lo dominaron, lo trabajaron. Nuestros antepasados en estos valles interandinos hicieron cientos, por no decir miles de andenes, por supuesto con mucho propósito, para ganarle fronteras agrícolas, para evitar la erosión. Es una ingeniería de alto vuelo y hoy no lo hacemos. Hoy veo en muchas regiones cientos de andenes abandonados. Claro, hay muchas razones que existen, por supuesto. Tenemos un mar rico, uno de los mares más ricos del mundo, hay que decirlo. Tenemos un zócalo que en el, no, digamos un litoral que en el norte es un poquito ancho, en el sur es casi nada, ¿no? Pero luego vienen pues todas las regiones altitudinales. Ya vamos a la parte más alta, tenemos acá el divocio de acuario, la divisoria continental, y para el otro lado ya la vertiente del Atlántico, tenemos la esponja que es nuestra selva, que es otra maravilla, que es otro recurso, que es otra bondad que Dios nos ha regalado, ¿no? O sea, yo siempre digo como ingeniero, este lindo territorio, hermoso territorio, nos ofrece mil retos, ¿no? Cómo conquistarlo, cómo conectarlo, cómo aprovechar lo que tiene, y obviamente cómo cuidarlo. Por eso todo va ahora relacionado, acá ya no se saca extraer por extraer, sacar por sacar y dejar como está, como no, no, no. Las reglas son claras hoy día. normas, estándares, todo existe, ¿para qué? Para cuidar. Y si no lo hiciera, obviamente tendría que cerrarse, tendría que castigarse, ¿no? En eso hemos avanzado. La legislación es muy buena, existe. No solamente porque lo hemos inventado, sino hemos tenido la suerte de captar legislaciones avanzadas de otros países, mediante cooperación internacional, y sea toda nuestra realidad, ¿no? Entonces, creo que el Perú, los peruanos, tenemos las herramientas. Hay que ejecutar las herramientas, respetar las herramientas, respetar las normas, ¿no? Entonces, es eso, es eso nuestro país. Y cómo ha sido un país de montañas, hoy se va convirtiendo, con sus desiertos, se va convirtiendo en una estrella, ¿no? Realmente es un milagro la exportación, como lo vamos a hablar. Ustedes me dirán, yo soy ingeniero de minas, para empezar, pero vengo del campo, vengo aquí de la cordillera, ¿no? Hasta hoy, mis familiares, yo mismo sigo sembrando lo que sembraba ancestralmente, de manera que lo entiendo muy bien. Y también he tenido mucha, diríamos, participación, los milagros de estos agroexportadores, porque conozco el tema, quizás no con la experiencia o con la expertise de un experto que lo hace, ¿no? Pero nosotros tratamos siempre de aprender de lo que es nuestro país. Por eso tenemos que conocerlo. Yo digo siempre, hay que conocer el territorio, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Solo así podemos amarlo. Porque si no lo hacemos, pues no. Bueno, pues no me da miedo, dices, dirás, la cordillera. Yo no voy, ¿no? Pero si vas a la cordillera, te limpias, te limpias el alma, te limpias, ¿no? Te vas a tu selva, a la selva nos vamos a ver otra realidad. Bueno, es maravilloso. Podemos hablar, podemos hablar bastante. Bueno, dentro de este territorio, con todas sus regiones, como sabemos, ¿no? Este Perú hermoso, el Perú lindo. Tenemos, pues, muchas regiones que no son iguales a otras, ¿no? No vamos a igualar el norte, el costa norte, Sierra Norte, Selva Norte, ¿no? El centro tiene sus particularidades, tiene sus vicisitudes, ¿no? Tiene, obviamente, que es muy mal hecha la descentralización. Nunca se debió llevar de la forma que, no sé, hizo. El Perú debió tener cuatro o cinco, ¿no? Ni llamaría yo macro regiones, ¿no? Regiones verdaderas. Macro es más o menos un título regiones, ¿no? Yo creo que hubiera habido una mejor administración, una mejor gerencia, una mejor gestión de los recursos para desarrollar cada región de manera, podríamos decir, autónoma, porque cada región tiene una riqueza, cada región tiene sus bondades, ¿no? También sus desafíos, como siempre lo digo, ¿no? Entonces, esta biodiversidad nos ofrece una megadiversidad. Ustedes saben más que yo en otros servicios sobre cuántos microclimas, cuántos sistemas, cuántos aves tenemos, cuántos, por ejemplo, orquídeas tenemos en Moyobamba. Hay un parquecito que donde está ahí más de 3.000 variedades, ¿no? Igual en La Papa tenemos más de 3.000, el banco de germoplasma, aquí, y La Papa nació, según la historia, acá en Puno, acá en el punto norte de la Uditicaca, ¿no? Tenemos todos los granos andinos, nuestras menestras, uff, realmente. Entonces, ¿qué cosa es la medio de diversidad? Eso, manifiestan una enorme variedad de recursos naturales. Obviamente que poseer recursos no nos hace país rico, ¿no? Sí, un país rico en recursos naturales. Entonces, tenemos la flora, tenemos la fauna, tenemos la minería, las montañas, ¿no? Tenemos la pesca, uno de los más ricos del mundo, como le hemos dicho gracias a la corriente de Jumbo, que viene casi, 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 casi relativamente, viene, choca, pues, acá, por Piuro, ¿no? La diversidad de fuentes de energía. Podemos generar 60.000 megawatts acá en la vertiente oriental, como dice el estudio de ElectroPerú del 78, ¿no? Y también el científico, ingeniero Charles Satton, que vino al Perú en los 40, pues, había caminado toda la costa. Y casualmente vio, pues, como un visionario dónde se podían hacer las grandes irrigaciones. Y casualmente ahí se está llevando a cabo, ¿no? Y está bien, faltan muchos. Hay que hacer trasvases, hay que hacer horas de envergadura, y obviamente también tener todos los temas ambientales, ¿no? Acá en la vertiente oriental, sí, hasta podemos tener hidroeléctricas de 4.000 hasta 5.000 megawatts, ¿no? Algunos, claro, hay que hacer grandes embalses, obviamente, y eso toca el tema ambiental también, ¿no? Así que tenemos la diversidad de fuentes de energía. Y ahora que estamos en la transición hacia las energías renovables, también somos uno de los países donde hay mayor concentración, digamos, la radiación solar en ciertas zonas se llega al máximo, ¿no? También la calidad de los vientos, hay mapa solar, mapa eólico. Amigos, tenemos todo. ¿Sabe qué falta? Falta, falta buen gobierno, buenas decisiones, falta, falta todo, falta capital, obviamente, pero si tienes buenas políticas, confianza, tienes ese conocimiento, el capital viene, así funciona el mundo. Pero si eres un país que no ofrece las garantías, no hay estabilidad política, no hay estabilidad jurídica, ¿quién viene? Nadie. Y así podemos ir empobreciendo el país poco a poco, ¿no? También tenemos agua. Somos, en el pasado éramos octavo, creo que estamos en el décimo, poco a poco, ¿no? Un país en disponibilidad de agua, lo sabemos todos. Pero aún en problemita, vamos a ver un cuadro donde a veces el agua no está donde lo queremos, ¿no? Bueno, estos gráficos nos muestran bastantes cosas y es que es parte del aprendizaje. ¿Y qué es Agromin? Es eso Agromin, conocimiento. Agromin es una plataforma, al final es una filosofía de conocer el Perú al fondo, no porque tengo que sesgarme de una actividad que es la que, claro, me dará plata, me da a mí, pero no puedo tampoco abandonar al otro, ¿no? O sea, somos todos los peruanos, entonces podemos aprovechar de la mala manera. Pero partamos de aquí. Cuando escuchábamos a Agro Simina, ¿no? Escuchábamos, fue un candidato presidencial que llegó a ser presidente, fue su lema, Agro Simina, ¿no? Fue a Cajamarca y dijo, agua sí, oro no, algo así. Una aberración total, no, de mi concepto. No pueden ustedes, no están de acuerdo conmigo, pero aquí, por ejemplo, si no hay minerales, no hay suelo que valga. Si no hay nutrientes, este suelo no produce nada. No crecen plantas, no crecen alimentos. Para empezar, eso tenemos que saber todos los peruanos, desde chiquititos hasta grandes. Y así como, ¿no? Estos son, hay macronutrientes, no quiero dar cátedra, me pueden dar a mi cátedra, me gustaba mucho la química. Macronutrientes, nutrientes, medios, micronutrientes, ¿no? Hay dos o tres, tres son los macronutrientes, pues, el nitrógeno, potasio y fósforo, ¿no? Puche que son claros, claros, claros. Luego, los medios podrían ser, pues, los calcio, magnesio y todos los alcalinos, ¿no? La familia alcalina que regula el pH del suelo, ¿no? Y luego los minerales propiamente dichos, son los micronutrientes, como el cobre, el zinc, el manganeso, el fierro. Este bendito fierro que es el principal componente de nuestra sangre. Que si tenemos anemia en los mayores y fundamentalmente anemia en los niños, pues, es falta de fierro. Increíblemente tenemos varios alimentos que son abundantes en hierro, pero como no tenemos un plan, no tenemos un planeamiento, una educación, eso es triste, ¿no? Lo que estamos pasando. Y también, fundamentalmente, el nexo mineral es vital. Agua, suelo mineral, esencial, esencial para la producción de alimentos. Peter Stratton es un geólogo de origen holandés-canadiense. No me olvidé ponerlo acá. Tiene un libro que lo encontré cuando estuve en Sudbury. Se llama agrogeology, agrogeología. Es todo un, no lo tengo en digital, solo tengo en digital. Él sostiene que si no hubiera rocas, no habría comida. Ya, al extremo. Y, en parte, tiene razón, porque una roca es una asociación o composición de minerales, dependiendo de qué tipo de rocas. Algunos tienen 20 elementos que componen una roca. fundamentalmente la sílice, puede ser el calcio, magnesio, puede ser el despato, la geoclasa. Y si tiene algo de mineralización, tiene cobre, hierro, plomo, eso es lo que vale como mineral, ¿no? Pero, generalmente, tiene bastantes componentes que se deshacen. La roca se deshace por el intemperismo de la misma naturaleza. Y eso tiende, pues, a erosionar y tiende a nutrir los suelos, ¿no? Entonces, Stratton, realmente tiene mucha razón que, dice, todos los suelos, todos son alimentados a partir de la descomposición de las rocas. Estamos encontrando, estamos encontrando, ¿no? Y al final, ¿qué es el suelo también, no? ¿De qué está compuesto el suelo? Aparte de los nutrientes, fundamentalmente sílice, tiene alumina, ¿no? Muy bien. Hasta aquí todo va un frío, ¿ya? Bueno, no hay agua limpia, ustedes saben. Como siempre, las aguas tienen contenido. Deben tener siempre una concentración de estos componentes para servir también para que crezcan los alimentos. Además, no hay agua limpia en la naturaleza. Solo agua limpia la podemos sostener en el laboratorio, ¿no? O siempre tienen algún contenido. Porque recorren suelo. Las aguas que fluyen de la cordillera, cuando llueve, lavan las rocas, lavan suelos, ¿no? Y se van, pues, digamos, contaminando naturalmente, ¿no? A veces las concentraciones son mayores que los permisibles. Pero acá vamos a encontrar aluminio, arsénico, bario, boro, cadmio, cianuro, cianuro, cobalto, cobre, cromo, litio, litio, magnesio, manganeso, mercurio, níquel, plata, clomo, enorme, sí. Eso contiene un agua que baja, pero con contenidos, mira, claro que son bajísimos en algunos, hasta parecen trazas, ¿no? Pero ese es el agua que riega nuestras plantas. No es agua limpia. Cuando hay alguna actividad que añade algunas concentraciones, ya, pues, ahí sí, ya tenemos que dar una voz de alerta. Esta agua está contaminada, ¿no? Realmente en el pasado, sí, a los metales pesados, ¿no? Claro, de la operación de ciertas minas, ya, 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 ya sobrepasaba, digamos, los límites, ¿no? Y para eso la tecnología apareció, para poder limpiar, para poder, digamos, regular, ¿no? Todas estas concentraciones. Y eso, obviamente, es un poquito de inversión más, ¿no? Que es lo que nosotros yo trabajo firmemente, ¿no? En que las cosas tienen que hacerse muy bien. ¿No? Entonces, los benditos suelos lo llamo yo. A mí me da mucha pena cuando veo los niños, yo lo he vivido al niño en carne propia, yo trabajé en el norte más de 10 años en Cementos Norte para Cazmayo y mi ruta siempre era Lambayeque, Cajamarca, Trujillo, o sea, la región de Tapibra, ¿no? Permanentemente, ¿no? Y obviamente el niño en 97, 98 nos dejó aislados, ¿no? Cayeron varios puentes, Puente La Leche, Puente Reque, por un poquito Puente Olivares, ¿no? Entonces, y realmente, pues, lo que más me llama la atención es que se llevó millones de metros cúbicos de suelo, como no tenemos obras hidráulicas, por ejemplo, de desarenaciones, de cascadas, como para poder, digamos, sostener la roca, no, se lo lleva al mar. Alguien me dijo que gracias a eso existe el plantón. Está bien, pues, claro, tiene que haber plantón también, pero no puede llevarse todo porque se está lavando nuestro suelo vegetal, ¿no? Que nos va a dar comida, ¿no? Entonces, hay degradación de suelo, mal uso, malas prácticas y también agentes externos como el cambio climático, ¿no? La contaminación, la mala gestión de residuos, la expansión de las ciudades donde los valles, por ejemplo, acá en todos los valles del Chillón, el valle del Rima, el valle de aquí del sur Rurí, ¿no? Bueno, el cemento le está ganando y prácticamente está desapareciendo las áreas reales. Hasta en eso tenemos que limitar. No podemos, realmente una desorganización total, ¿no? Prácticamente donde antes se lleva la comida se va desapareciendo, va invadiendo la urbanización. Eso es un tema serio por la expansión de las ciudades, ¿no? La deforestación también en la selva. Y tipos de degradación ya automáticamente mucho interviene el hombre aquí, ¿no? como la pérdida del carbono orgánico por demasiado uso del suelo. El suelo no es eterno. También hay que cambiarlo. Por eso nuestros antiguos nos enseñaron que nunca se siembra todos los años un producto, ¿no? Se rota, ¿no? Se rota periódicamente. La erosión es mala gestión del suelo, como les decía a los incas, hacían sus andenes para evitar la erosión y para ganar la frontera agrícola. Acidificación, bueno, está sucediendo en la costa, salinización, acidificación, pero para eso la acidificación existe, el carbonato de calcio se usa bastante. Elementos alcalinos como para poder neutralizar y, ¿no? O la contaminación necesitar, compactación, desequilibrio de nutrientes siempre cuando se abusa también del suelo, ¿no? Así es. Y la pérdida de biodiversidad. Las tareas que tenemos, ¿no? Muchas tareas. En unas cuantas cuadras he querido más o menos mostrar qué es nuestro territorio, nuestro suelo. Luego entramos al agua. Agua, elemento vital para la vida. Les dije que tenemos un país rico en agua, en disponibilidad de agua. El Perú concentra el 71% de los glaciares tropicales del mundo, que va perdiendo a una velocidad insostenible en la pérdida de la desglaciación, ¿no? pero tenemos más de 17 millones de peruanos que tienen casi nada o precaria accesibilidad al agua potable. Aquí hay un cuadro que ustedes, muchos de ustedes hayan visto, ¿no? La asimetría natural de la distribución del agua a la población y del producto bruto interno. Interesante. La disponibilidad del agua, la gente que vive y la generación de la economía, ¿no? En la vertiente del Pacífico solo tenemos disponible 1.8% de esa agua disponible en el Perú. Pero allí vive el 70% de la población y genera el 80% del PBI. Estas cifras son verídicas, son oficiales, por si acaso. La vertiente del Atlántico, allí está el 97.7% del agua, ahí se va. Y la población el 26% y genera el 18% del PBI. La vertiente del Titicaca, donde yo vengo, soy de Juli, el 0.5% del agua, 4% de la población y genera solamente 2% del PBI. Ahora, esto es la distribución. El nivel de ineficiencia en la distribución del agua supere el 70%, que quiere decir que no sabemos gestionar el agua, no sabemos utilizar eficientemente el agua. Hay un gran reto, enorme, de mejorar esto del 70%. Creo que último he escuchado el 65%. Ya bueno, así sea 65%, así sea 50%. Esto debe ir bajando poco a poco, ¿no? Como sería, yo creo, un 20%. estaríamos hablando obviamente mayor producción, mayor riqueza, menos pobreza, porque siempre hay que entender un recurso bien utilizado, mal utilizado, cómo impacta. Yo como ingeniero de minas me he preocupado bastante en estudiar también el impacto, porque no solo es decir cuánto genera, cuánto produce, cuánto exporta, ¿cuánto pagas de impuesto y todo eso? No, sino cómo llegar que esa economía llegue a la gente, cuál es la medición de los impactos para poder, digamos, derrotar la pobreza, la pobreza multidimensional, lo que ya acá podemos hablar bastante, no solamente se trata de la pobreza monetaria, eso es una medición muy antigua, que al final también podemos usarlo, pero ya tenemos que, ya el país tiene que avanzar mucho más allá, que calidad de vida, ¿no? Y también el famoso cambio climático, que es otro tema enorme, 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 la amenaza más grande que tenemos. La concentración del CO2 ya está por los 420 ppm, ya está 0.1, creo que ya pasó a los 1.5 grados centígrados, que si se llega a 2, es la hecatombe, la apocalipsis en el mundo, ¿no? La tarea grande es quiénes contaminan, con cuánto contaminan, qué está invirtiendo para poder, este, digamos, mitigar, para poder ir a las energías renovables. Sabemos que hay esfuerzos grandes, ¿no? Sabemos, especialmente de China, Estados Unidos, de otros países. Y obviamente esto va a afectar a la disponibilidad del agua. Vamos avanzando. En el Perú, mucho se habla, mucho se habla del agua que muy poca gente lee, en realidad. Solo habla lo que escucha o lo que le dice. Pero no hay la molestia de recurrir a las fuentes para ver realmente cuánto de agua usa cada actividad. como para tener una noción de, digamos, de, 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 de sentido común también, ¿no? Agricolar usa alrededor más o menos 80%. Agua potable y saneamiento 12%. Saneamiento, o sea, saneamiento. Industrial, no somos un país industrializado. Nuestra industria es incipiente prácticamente. Muy poco industria, no es que no haya tan poco. 6%. Minero, para ser sinceros, de más o menos 1.5. Acá lo redondeo con 2. Acá hay un gran trabajo, ya que soy minero, hay un gran trabajo de reducir la huella del agua, la huella hidropera. Cada vez en Chile avanzan a pasos agigantados. Antes se hablaba de 2% por tonelada tratada, 1.5, 1, ya llegaron a .5, metros cúbicos por tonelada tratada. Nosotros todavía no estamos en ese rango. Y todavía se van por más, además se reciclan, casi, 92, 97%. ¿Por qué no 100%? Porque el 7% se va en los concentrados, se va a estar en la condición. Esto es el uso no consultivo, generalmente el uso hidráulico, que el agua no se altera en absoluto, simplemente se genera una caída para sacar su energía cinética, ¿no? También el Perú en breves, lo que es en minería es actualizado, lo que es en, digamos, el terreno es el Cenagro del 2012, que es el Censo Nacional Agropecuario, que cada 12, 15, 20 años se llevaba, ojalá que se hagan cada vez más cerca, el último, en minería es lo que puedo decir, que es un dato oficial, cuantas hectáreas se utilizan, y al final es 1.28% del territorio, y en producción, en exploración, 0.3, entonces 1.3, ya, 1.5% del territorio se usa en la minería. A veces se confunde con las concesiones que sí son grandes, en este momento deben estar en los como 14 millones de hectáreas, en un momento con 20 millones de hectáreas, las concesiones al final no son operaciones mineras, pero sí son áreas extensas donde las empresas solicitan para poder estudiar, estudiar geofísica, geoquímica, un estudio geológico profundo, o geología regional para ver cómo se ha formado en esa zona la corteza terrestre y que si hubiera posibilidad de alguna mineralización, o algún contenido valioso que pudiera existir. Eso hay que diferenciar. Es todo otro tema también. La actividad agrícola había aumentado más de un millón respecto al censo anterior. Casi 39 millones de terrenos posibles para la agricultura. Es enorme. Pero en realidad ¿cuánto en este momento se está utilizando? Porque acá hay varios números más. Yo quiero aterrizar. Son más o menos 2.2 millones nada más. Realmente lo que nos está dando de comida. Pero ¿se podría ampliar? Sí. Acá hay también pastizales. Ahí está el reto mayor. Cómo aumentamos mayor frontera agrícola. Tecnología, dinero, financiamiento, sistema de minifundio. No funciona, ¿no? Bueno, ahí está todo el territorio peruano. Ya, vamos avanzando. Bueno, entonces, dicho eso, ¿no? Cómo están relacionados ambos, en qué consiste, vamos a entrar el agro y la minería. Son indesligables en la vida humana. es una plataforma, una filosofía para encontrar el desarrollo sostenible. Y hoy, quizás eso ya no se utiliza, el ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en otra, la convergencia. Las dos actividades tienen que ser actividades hermanas. Uno que tiene mucha plata, el otro que no tiene. Entonces, tenemos que encontrar las herramientas para que el que tiene plata ayude al que no tiene. Así de simple. Eso es lo resumo. El hombre al inicio fue cazador. Si no hubiera encontrado los metales, no sé si hubiera extinguido. Encuentra los metales y fabrica armas, primero, herramientas y todo lo que hoy día tenemos. Todo. Nos rodea todo, las partes esenciales de nuestra vida. Nace pues comercio, movilidad, industria, servicio, todo, 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 todo. Como un economista lo llama bien, la humanidad siempre fue pobre. Yo creo que dice que vivían con un dólar por día. Siempre. Empieza cuando el descubrimiento de América, vienen las grandes revoluciones industriales, grandes a las grandes, crisis también, las pandemias, las guerras mundiales han sido un aliciente. por eso sabio Einstein decía que las crisis son como una bendición porque permite retroalimentarse, corregir todo y dar un salto. Yo decía en una charla que este COVID no es una excepción. Yo estaba en Las Vegas hace poco en una feria grande y siempre veo que el mundo camina ahora a pasos más rápidos. La tecnología venía antes de la pandemia. Ya hablábamos de la transformación digital, de la internet de las cosas, de la robótica, ¿no? Pero el COVID acelera. Si teníamos que decir que en cinco años ya vamos a lograr, no, ahora tiene que ser al próximo año, ya tenemos y casualmente ya y vamos a encontrar pronto camiones robots, superpoderos robots, las plantas van a funcionar solo, plantas inteligentes, de todos han nacido el smart, ¿no? Ya se hablaba del smart mine, mina inteligente, ahora es todo smart, smart. Y no solamente en la minería, también en el agro. Ya hace poco los irlandeses nos presentaron una maravilla que son los principales proveedores de comida y de carne a nivel de toda la Unión Europea y con 4.5 millones de habitantes creo que tienen un millón medio de hectáreas excepcional y de ahí dicen ellos el smart farm, smart farm, nuevos términos. Entonces, los minerales son los elementos esenciales para nuestra vida morada. Minerales que son nutrientes que necesita el suelo para producir tantos alimentos. sin ellos no sería posible la vida. El agua también es un mineral líquido, es H2O, sobre el que gira la vida. Agro y minería son indesligables para la vida. Agro y minería es el inicio de colaboración entre nuestras principales actividades económicas, hoy, antes y siempre. Luego vendrán, si somos inteligentes, vendrá la industria, vendrá la manufactura, vendrá la tecnología. ¿Cómo hubiéramos querido que los gobiernos anteriores de décadas hubieran apostado por la educación de calidad, por la ciencia y la tecnología? Hoy estaríamos hablando de otra realidad. Pero yo no quiero estar hablando de eso ya porque estamos cansados de hablar eso. Hoy tenemos que hablar. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos hacer? La historia es importante, demasiado importante, pero solo para evaluar para ver qué bueno y qué malo se hizo. Creo que lo que nos toca a nosotros es decidir hoy para mañana. Entonces, las herramientas para apalancar en este momento, vamos a ver unas cifras espectaculares. Existe el paradigma de que la minería es dañina. Sí, es cierto. Tampoco podemos negar eso. No había normas ambientales. Los relaves los tiraban al, disculpen la expresión, los vertían ahí en las quebradas, en los ríos. Es verdad. Pero eso ya pasó. Ya estamos hablando de casi 20 años de evolución en que aparecieron las nuevas leyes. Pero todavía no hay un estándar tampoco. Lo digo como autocrítica también. Eso tiene que ser un estándar así, flat. Todos tienen que ser, todos tienen que ser eficientes. y soy gobierno, doy las condiciones, pero exijo y estoy totalmente seguro que todo el mundo lo va a hacer bien. ¿No? Porque es no solamente un compromiso, es una obligación. Entonces, no hay que seguir mirando con los ojos del pasado. Tiene que cumplir justamente su gestión ambiental, los estándares. Tenemos una de las legislaciones de medio ambiente más avanzadas del mundo, se los digo. No porque lo hemos inventado nosotros. Mediante la cooperación internacional de varios países hemos logrado un aporte extraordinario que se ha que se ha adaptado a nuestra realidad. Y hay que cumplirlo, señores. Hay que cumplirlo. Ese día tendremos menos discusión, menos problemas. La tecnología moderna hace rato que ya se encuentra. Ahora, mucho más que antes. Entonces, la minería está llamada a ser, digamos, quizás la única que en este momento trae lo más avanzado. Por ejemplo, que Yabeco para conocimiento va a ser la primera mina digital en el Perú. Una mina inteligente, una mina moderna. ¿Por qué moderna? Porque está tomando lo que hoy día hay el avance, ¿no? Muchas máquinas van a ser remotas, autónomas. Entonces, cuando es autónoma, cuando es, ya son más inteligentes, entonces, tienen menos emisiones, ya no va a ser el combustible, el diésel, ya el combustible de muchas máquinas, también ya el hidrógeno verde, ya seguramente entrarán camiones con baterías de litio, ya, la energía que se utiliza será totalmente, 100% renovable. Son cosas interesantes, ¿no? De lo que tenemos que aprender, ¿no? Que sea ejemplo también. Entonces, el docao COVID nos ha causado un daño enorme, no solamente por la cantidad de muertes, sino también ahí intervino un gobierno que no fue inteligente para poder aplicarlo, eso nos ha dado un daño mucho mayor, si lo estamos viendo, ¿no? Y no solo eso, y no solo económico, y no solamente la salud, con ser uno de los países más infectados y con la mayor cantidad de muertos per cápita en el mundo. Entonces, ahí estábamos en una, crecíamos, ¿no? Aunque el 19 y el 2019 habíamos crecido 2%, ya mísero 2%, pero aún estamos en crecimiento sostenido, ¿no? Y ahí decrecimos 11.2%, ¿no? Y este año debimos, por efecto estadístico de rebote, debimos crecer más del 10%, creo que no lo logramos. El gobierno puede ser visionario con estrategia, con planes a largo plazo, con conocimiento pleno de todas las potencialidades que lo tiene el Perú, ¿no? Y sería, es un absurdo siempre he dicho que en un país como el nuestro haya pobreza, exista, no exista trabajo. Miles de jóvenes están buscando polares, increíble, increíble, increíble. Bueno, hay males sociales, pues, impunidad, corrupción, la falta de educación de calidad no nos permiten avanzar. Como no educamos bien a la gente, tampoco sabe votar, ¿no? Como no, gente no lee, no se educa y solamente alguien le dice eh, eh, y no. Bueno, cambio profundo, cambio en la mentalidad. Todo agro-min estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. agro-minería resuelven 15 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Economía circular es una obligación hoy día, gestión de residuos, eso es una oportunidad también, ¿no? Lucha contra el cambio climático, acá no hay otra que es eliminar, ¿no? la neutralidad de carbono, no eliminar, perdón, llegar a la neutralidad del carbón, o sea, reducir bajantemente la generación de CO2. Y obviamente todo esto también colabora a la reducción de los desastres naturales, que estos son efectos de, por ejemplo, del cambio climático. Reflexionemos, trabajemos, pensemos, echemos a andar las neuronas. Vamos a comentar algo sobre la reforma agraria, ¿ya? La primera reforma agraria era niño, lo he vivido, también lo sé muy bien, ¿no? Y esta dicen que sería la tercera, porque la primera fue aplicada antes de, antes de de la UN, de la UN ya había aplicado la última reforma agraria, que no tuvo efecto, la segunda sería la que aplicó Velasco, y esta sería la tercera. Pero no nos hagamos problema por eso. No sé, primera, segunda, tercera, cuarta. Con lo que ha mencionado el gobierno, por favor, aquí soy técnico, pero no nos quita eso que también podemos opinar de una manera lo más, lo más centrado posible. El gobierno en lo que declara no reconoce a la a la aeroportación, ni lo menciona. Entonces, bueno, no vamos a estar hablando tampoco del gobierno que tenemos, pero es bueno decir lo que tiene que tomar en cuenta, porque no habría ninguna reforma, si es que lo llamamos así, con la aeroportación, con la transformación aeroportadora. Esto nos va a llevar, nos va a estar, nos está llevando y nos puede llevar a una, a un avance espectacular como nació. Anunció que la segunda reforma, claro, todos dijeron muy bien, reforma agraria, sin expropiar tierras. Internacionalmente, reforma agraria significa quitar terreno a las tierras, a los terratenientes, a los terratenientes para dar a los campesinos, pero ya hasta el calsancio se ha hablado de que aquí ya no hay terratenientes, ya no hay terratenientes. Aquí, si tienen los industriales, tienen grandes extensiones, son porque se ha ganado tierra al desierto y lo han comprado, ¿no? En el caso, si hay otro tratamiento, ¿no? Entonces, ya no hay, pues, este, ese mensaje que dan porque al final y al cabo todo lo que tratan de hacer no necesita una reforma. Son tareas inherentes del Ministerio de Agricultura, que si es un ministerio inteligente con la gente que debe estar, obviamente, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, tranquilamente, pueden sacar adelante aquí hay muchas cosas que se pueden discutir, muchos de ustedes me están escuchando, ¿no? Entonces, no, ya, y si le llamamos reforma agraria no importa, ya, pero esa reforma agraria que sí dice que que traiga cosas buenas, que traiga la corrección de algo que no ha funcionado, bueno, nada es perfecto tampoco, ¿no? Algunas cosas que tengan que corregirse, pero que sea para bien, para generar economía, para generar frontera agrícola, para incorporar tecnología, para que los pequeñitos exportadores tengan más ingresos y sus productos si cumplen con el programa local ya que se exporte, ¿con el fin de qué? Con el fin de que tengan más ingresos y que se vaya reduciendo la pobreza y punto, es tan simple así, si trae eso, buena hora. Claro, hay puntos interesantes también que apuntan, ¿no? El agua, claro, el agua, el agua es clave, como lo he dicho hace rato, 80%, pero casi la eficiencia es 70%, entonces, ahora, podríamos decir que no se hace nada, soy ingeniero, lo veo, y sé de muchos programas que tiene el agro, el ingeniero, a pesar de que no tiene tanto presupuesto tampoco, 2.200 millones, no es mucho, después los programas especiales como el PSI, el programa del agro rural, antes se llamaba el programa de semistiempo, y también otros programas, entonces, a veces también llego a la conclusión de que mucha burocracia, mucha burocracia, no podemos estar estudiando toda la vida, no podemos estar estudiando toda la vida, hay diagnósticos, hay libros, y me permito decir hoy, el BIT tiene un excelente estudio de todas las brechas, claro, qué cosa hay que hacer, el Banco Mundial presentó en el 2018 impulsando la agricultura peruana, yo estuve presente, y dije, aquí está pues el plan, no solamente para la reportación, sino también para la agricultura familiar, nos vamos a pasar la vida, nos vamos a volver viejos estudiando, 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 qué necesita el Perú, yo les diría, do it, hazlo, hagámoslo, pero no necesita mucha gente, porque parte también de eso, claro, será para generar puestos de trabajo, para dar, ustedes crean a veces muchos programas, a veces dinero se va ahí, de un programa, no sé si 30% o 20% llega al campo, todo se queda en la burocracia, tiempo que estamos estudiando, cómo arreglamos nuestro país, ¿no? acá hay un tema bien interesante que el doctor Carlos Amati León sacó hace tres años más o menos, que para mí siempre lo, en todas las charlas, en esa época encontró 180 mil hectáreas que generaban alrededor de casi 2.600 millones de dólares de agroexportación, ¿no? y para generar ese valor de 2.600 millones en otros productos que nosotros consumimos, como el arroz, los productos que usan mucho terreno, se necesitaban 2 millones y medio de hectáreas, pero es profundo, 182 mil hectáreas versus 2 millones y medio de hectáreas para generar casi el mismo valor, ahora las cosas, ahora en este momento ya estamos por los 250 mil hectáreas que producen un valor de exportación FOB de 7.550 productos de alto valor, productos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el sentido común? ¿Y por qué no compramos, más bien importamos los productos esos donde sembramos y usamos amplios territorios, ese amplio territorio, esos millones de hectáreas los dedicamos a productos de alto valor? Creo que nuestra historia cambia radicalmente para pensarlo. Ahora, vamos a ver más adelante. Tipos de agricultura, bueno, como estamos en tiempo, ya, vamos a ver, en el Perú, como sabemos, hay dos tipos de agricultura, la agricultura de la pobreza o de la subsistencia, que son los 2.2 millones de minicunditos. Otra, la agricultura del progreso, que es, que permite, que ha permitido reducir pobreza, generar empleo, aquí ha ganado casi un millón de puestos de trabajo, ¿no? son simples. Hay que, aquí mismo está la solución en el Perú, ¿no? Yo creo que ya no tenemos que ir a otros países con qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué ha tenido éxito? Claro, no seremos, no, no sembraremos pues el mismo producto, pero hoy hay ejemplos preclaros, ejemplos claros, como por ejemplo la palta, ¿no? La palta hoy se produce en la sierra, Apurima, Huancabelica, Yacucho, Nim, están produciendo palta. Entonces, palta, también encontré un artículo internacional que está contra la palta, porque todo el mundo está comiendo palta, todo el mundo, aumenta cada vez el consumo de palta, pero en muchos países se están dejando de sembrar otros productos también que son importantes en la dieta alimenticia, ¿no? Y que la palta está, digamos, está consumiendo más agua para que correspondería a otros cultivos. Es otro tema, es otro tema, felizmente, como les he dicho también al inicio, todavía, todavía, en ciertas zonas, especialmente en la vertiente oriental, no hay problema de agua, ¿no? El minifundio, bueno, es producto casi de la primera, la reforma agraria de Velasco, lo que más, se expropió, nació en el diseño de las tierras, ahí aparecieron las familias, tuvo, ¿no? Nosotros siempre muchos amigos, yo tuve, tú tuviste, tuvimos, ¿no? Bueno, es una triste historia y dependiendo también del ángulo que la miremos, ¿no? Claro que mucha gente va a saltar, no, no, hoy me siento empoderado, ¿no? Que se hizo mal, se hizo mal, que no hubo planificación, no hubo planificación, que se abandonó, se abandonó, ya, bueno, ya. Y están los cuadros, ¿no? Antes de la reforma, esta reforma de Velasco exportaba al Perú alimento, y luego, ahora, en toda esta época, importamos alimento. Ahora, nuevamente, con la ley de promoción agraria, ¿no? La cosa cambió radicalmente, es un milagro, prácticamente, ¿no? Ya estamos exportando comida, ¿no? Y también los números no mienten, ¿no? Para aquellos que quisieran volver, quizás, al pasado. Richard Webb tiene un libro, ¿no? Conexión del despegue rural. Es contundente las cifras del crecimiento, tanto del PBI nacional, versus el PBI rural, ¿no? De la sierra. Y esos años, fue 1.4 en toda la época del, y la otra época ya, fue, llegó a 4.1, por ciento. Hasta el 2011, ha sacado Richard Webb, ¿no? Estoy tratando de correlacionar, hasta el día de hoy. Y otras cifras también, del, he encontrado varios estudios. Ya, la mayor cantidad de tierras soportadas, bueno, se volvieron cooperativas, luego, ya no existen, pobrecieron, colapsaron. Al final, ya, un poco traumático, es el tema. Bueno, esto sigue teniendo problemas, títulos de propiedad, que es importante, eso tiene que terminar, tiene que continuarse, posibilidad de firmar contratos. Hay un ministro que decía de la asociatividad, obviamente que la asociatividad, pero la asociatividad necesita confianza, cultura, trabajar entre todos. Tengo unos pequeños pedazos en mi tierra, ¿no? ¿Y qué hago con eso? Si yo me asocio con todo una hinoja, como decimos nosotros, con toda una pequeña mini cuenca, no, ya desaparecemos, hacemos las fronteras, sembrarnos de un solo cocacho de un todo, y partes proporcionales. Estoy totalmente seguro, pues, que vamos a triplicar, cuadruplicar las ganancias, ¿no? Simple, no necesita ser genio, pero, la cultura, educación, ¿no? mentalidad. Esa mentalidad que también de la visión de la envidia y todo eso que tenemos nosotros, eso son cosas que no nos ayudan, ¿no? Entonces, la agricultura del progreso, ¿no? La reducción de pobreza surgió en el inicio de un nuevo milenio gracias a la ley de promoción agraria, estableció un régimen tributario laboral. Aquí también podemos hablar bastante, pero no, 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 no voy a entrar. Creo que a los 20 años ya no pudo llamarse ya ley de promoción, ¿no? 20 años había que cambiar ciertos, me van a decir ahorita, pueden pensar, ah, no, no, está hablando, está en la luna, ¿no? No, la lógica nos dice que la ley de promoción es cuando empiezas, ¿no? Y cuando tú empiezas un negocio, una industria como esta, obvio que necesitaba incentivo, obvio que necesitaba ciertas programas, pero ya cuando vas logrando y cuando hay resultados también, ¿no? Es momento de sentarse y decir, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Y cómo estás yendo? ¿Y cómo podría ir en el futuro, no? Pero eso no se puede hacer a la fuerza, pero eso se necesita también, otra vez vuelvo, a la cultura, a la, a la, a la, a la cooperación, ¿no? A, 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 al valor compartido, ¿no? Entonces, creo que, esas cosas tenemos que arreglar en nuestro país. Las agropartaciones, que yo recuerdo que pueden ser cifras más, cifras menos, pero en el 2000, que yo era congresista de la República, ya llegó, llegamos más a unos 450 millones. Las expostaciones totales fueron alrededor de 3.500. El PBI total no llegó a los 40.000 millones. Y, bueno, Humala retrasó todo el crecimiento, perdimos 12 puntos porcentuales con Humala, porque en el 2011, yo calculaba, esto tengo artículos, está incluso en una gestión, de que en el 2021 el Perú tenía que estar en el umbral del desarrollo. En el 2021 el Perú, ya era miembro, con el PICU de la OECD. Pero fallamos. Fallamos. Entonces, en el tema del agro, se avanzó de casi 500 millones al año pasado a 7.550. Este año, todo indica que pasaremos los 8.000 millones. Hasta en pandemia, el agro ha crecido, la agroimportación. ¿Por qué? Porque son por cosechas también, no, pasan a estacionarios, tienen ciertas, tienen otra cosita. ¿No? Y, bueno, el Congreso ha derogado, es urgente su, su, digamos, su reposición, pero quizás con algunos arreglos, ¿no? Como lo dije hace rato. Algunos ajustes. Entonces, se invirtió casi 20.000 millones, ¿no? Una cifra. Y se puede invertir otros 20.000 millones más todavía. Otros 20.000 millones, lo vamos a ver. Entonces, la agroimportación es la mayor apuesta a la diversificación de nuestra economía en las últimas tres décadas. Dos décadas, fundamentalmente. señores, ese sí que es un milagro. Es un milagro. Eso, qué duda cabe. Entonces, esto también ha traído, pues, no solamente es producir, ¿no? No, no, Claro, esto ha traído bastantes clústeres, clústeres, todo, desde el servicio de la cosecha, el escogito, todo, y todas las herramientas, los dispositivos para poder, ¿no? Para poder depender, para poder enviar a los mercados más exigentes del mundo. Ese es otro logro. Nuestros productos llegan a los servicios, a los mercados más, a las mesas más exigentes del mundo. Entonces, eso se puede soslayar, eso se puede atirar por la borda, amigos, no puede ser. ¿No? Y esto ha permitido también la creación de nuevas ciudades, nuevos. Pedregal en Arequipa, gracias a Majes, por eso Majes Iguaz II va a crear la segunda ciudad más grande, quizás de un millón de habitantes, quizás, estoy volando. ¿No? Igual en Olmos también está considerado que es una ciudad, pero muchas cosas no están marchando, pues, en el Perú. ¿No? Y bueno, todo gracias a que aún una constitución que realmente promovió la inversión, respetó los derechos y obviamente este rol subsidiario y todo un tema de la constitución, artículos, presentaciones, como ingenieros, no políticos. Los 22 tratados libre de comercio vigentes, acá hay que seguir expandiendo nuestros tratados. Bueno, esas cifras, los números no mienten, pues, ¿no? Está acá desde el 2005. Creo que es aún 12, en algunos casos hasta un 17% anual. Extraordinario. Salía Majes Iguaz hace cuatro años, ya hubiera estado Majes Iguaz y Tapucho Baymochi, hubiera añadido alrededor de mil, pero en su pleno trabajo puede añadir dos mil millones. Estimábamos nosotros que en el año dos mil veintiuno ya hubiéramos llegado, amigos, eso es una verdad, ya debiéramos pasar, haber pasado al veintiuno los diez mil millones de dólares. Como siempre hay alguien que dice, hoy creo que tú estás avanzando demasiado, frena, frena, para, 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 viejo. Creo que ha habido eso. Realmente va a llorar. Pero aún así, aún así, Majes Iguaz. Bueno, Alto Pibro, las chinecas tienen sus mucho más atrasados, ¿no? Ah, buena noticia. Esto es sacado de la Cámara de Comercio Index Camp. Estos son aportes de nuestro gran amigo Pochito Velázquez, Pocho, también de Ruiz Díaz. Y, obviamente, la historia es verdad, ¿no? Le han variado otras estrellas, otras estrellas de la reportación que van a dar mucho que hablar. Arrancan con una fuerza, pero, y justo porque es tan importante esto, porque esto es de la agricultura familiar, parte de la agricultura andina, donde queremos entrar, donde Agromin quiere ser, no solamente Agromin, hay otras iniciativas también, ¿no? pero donde queremos que la minería se matricule para decir estamos produciendo productos de la pequeña agricultura para poder la fresa, cebolla, jengibre, jengibre, el kion, estamos exportando, kion, tiene una alta productividad de trigo, que más que en China, un producto chino, el orégano, el oro, el oro, el oro verde, no hay en Italia, no hay pizza sin orégano, pero bueno, el sílago, el lima, el tahití, y así vamos a encontrar una historia maravillosa que se abre, y fundamentalmente no lo toco porque es justo la agricultura familiar, ¿no? El orégano, uy, va creciendo a tasas, promedio 64%, ¿no? A Chile, Uruguay, 60, 150, por 100, 123, ya, ya, para, para, es increíble, y mercados nuevos existen en otros países, Lima, Lima, Tahití, ¿cuál? Casi 40, casi 50%, hay países que quieren los higos, acá al sur de Lima, higo, acá, tengo higo mío, crecié en Tacna, que mi higo se me partía la lengua, increíble, igual, 64% en el primer semestre, guau, amigos, qué maravilla, ¿no? Entonces, esta pequeña agricultura, así como lo vemos en la foto, una foto habla mil palabras, ya no puede, no, queremos mecanizar, pues esto, queremos ayudarle, una excelente, aquí, preparación del terreno, el barbecho, nivelado, surco, tecnología, si produce, por decir, digo, un número 5, que produzca 10, 15, ese es el progreso, y que haya caminos, ahí tiene que ayudar a la minería, caminos para salir al mercado, ¿de qué qué serviría que le demos todo? Crédito, tecnología, produce, cosecha, y su producto no sale, la cadena tiene que funcionar, el Estado, fue un rol muy importante, amigos, mucho por hacer, ¿no? y no solamente estos productos, todos los productos en los que, para eso, ahí recurrimos a los científicos peruanos, a los agrónomos, expertos en suelos, de la portabilidad, de qué es capaz, y el riego tecnificado que ahora hay, la ciencia ha descubierto que una planta te pide cuántos centímetros cúbicos o cuántos litros pide para poder producir, que ya no es que le eches con inundación, río, no, la planta te pide cuánto de agua necesita, entonces, pues, este, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro, ese es el camino, y eso es lo que Agromin trata también, porque seguramente también hay otras instituciones, acá no queremos tampoco decir que nosotros somos, todo el mundo pero hay que hacerlo, nos sumamos, hay que diversificar, hay que seguir diversificando, ustedes saben que el término superfood, superfood, no, no había antes, yo crecí comiendo quinoa, de distintas maneras, y la quinoa decían que era la comida de los indios, bueno, en Estados Unidos descubrieron que la, que la quinoa era un superfood, y otros más, le superan las menestras en todo, en proteínas, en carbohidratos, en minerales, como cinco propiedades, se supera, largamente, por eso que en algún momento se cotizó siete, se vendió siete mil dólares la tonelada de quinoa, vino la experiencia de sembrar quinoa en la costa, sin investigación, claro, dijeron, aquí vamos a ganar más porque cuesta, Lambayeque, Arequipa, yo conozco mucho todos esos casos, pero sin investigación, ¿por qué no probaron antes? ¿qué pasa? ¿qué le ataca? obviamente el rendimiento es mucho mayor, tres, cuatro veces, ¿no? y eso puede estar un golpe enorme para la quinoa, pero está recuperándose, lo bueno es que está considerado un superalimento, ¿ya? y otros más, ¿no? hay que seguir diversificando, eso es tarea de los científicos, tarea de la academia, la academia tiene que jugar un rol muy importante, hay tesis, miles de tesis, no queremos que estén guardados en los anaqueles, que se aplique, ¿qué producto más? además, hay demanda de los productos en el mercado, en el mundo, hay demanda, con la papa nada más, la papa es una maravilla, la ingeniera selfie Obregón, le dice papa, que es miembro de nuestro comité de ARMI, habla maravilla de la papa, ella saluda, un saludo papero, siendo el país originario y hoy uno de los cuatro alimentos esenciales en el mundo, podemos hacer mil cosas de la papa, exagerar, pero muchas cosas que podemos hacer maravillas, todavía tenemos de las tres mil variedades del barco hasta más del banco de germoplasma acá en la oficina del centro internacional de la papa, ¿no? tenemos que sentirnos orgullosos, nuestra papa salió, alimentó al mundo, tuvo problemas, fue rechazado, salvó de la moruna a muchos países, también fue rechazado, fue envilipendiado en algunas zonas porque creían que era venenoso, pero nada, no era venenoso, más bien alimentó mejor, llegó al África, llegó al Asia, China es el primer productor, casi con 100 millones de toneladas anuales, nosotros producimos 5.3, dependiendo, poco más, poco menos, ¿no? Es increíble, por eso decimos que alguien tiene que hacer un trabajo, pero no solamente la solución, amigos, es del Estado, no solamente la solución es de la academia, no solamente la solución es de la empresa, del micro, mediano, gran empresario, es de todos. Así se trabaja en un país desarrollado. Cuando algo que resolver interviene la academia porque es el conocimiento, la investigación, ciencia, ciencia aplicada, interviene el Estado porque es el que pone la regla de juego, es el que tiene que vender ante el mundo, porque tiene las herramientas, tiene los elementos, tiene que intervenir quien pone la plata, quien es el agente económico, la empresa. Solo así funciona. No estamos responsabilizando a nadie de manera sola aquí, pero sí tiene que haber coordinación, cooperación, no como el actual gobierno, no como el actual. Es claro, acá no se trata de que estás o no estás con el lápiz, no, no, no se trata de eso, por favor. Aquí no piensas, no estamos viendo los ministerios, no voy a hablar de eso. Bueno, pues, qué maravilla. Soy indio, Aymara, me siento orgulloso. Somos entre los diez países aerosportadores. Estas maravillas que no los hay. Estuve hace poco en Las Vegas, en una feria mundial de maquinaria. Siempre decimos, no, no vamos a encontrar lo que tenemos. Hemos ido a buscar un buen restaurante. ¿Cómo avanza también? Obviamente que avanza la producción, avanza el trabajo, que no hay mejor programa social que la generación de empleo. No hay. Y el PEBI agrario es importante. Está avanzando, pero con los problemas que tenemos avanza no a la velocidad que tiene que ser. Y eso ya lo hemos explicado. Por eso, la pobreza rural, si en este momento ya está 30% la pobreza, el 46% la rural. Si acá el PEBI agrario en el futuro crece a 2.5, ¿no? Va a estar casi 40. La disminución va a ser poco hasta el 2026 en este quinquenio. Y si avanza a 4.7 con las mejores políticas, 4.5, la pobreza rural va a estar a 25 en el año de los inestes. Pero como vuelvo a decir algo, nos hemos tocado un poquito claro, qué cosas es lo que necesita el campo. ¿Y saben por qué? Ustedes podrían decirme, seguro que soy un lector, leé uno, y un ingeniero de minas, ¿qué sabe del agro? Algunas veces pueden decirme, no, yo sé mucho del agro, mucho de campo, y porque vengo de ahí. No, 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 y no solamente porque vengo de Puno, paseo o camino por todo en Perú, y tengo el orgullo de conocer, por eso siempre digo, bueno, hay que conocer nuestra tierra, hay que conocer nuestro país, hay que conocer su pobreza, su riqueza, esto es todo para amarlo. Y la pobreza es, como decía Mandela, ¿no? No es combatir la pobreza, no es cuestión de, no es cuestión de, es acto de justicia, no es una obligación, es un acto de justicia. ¿Cómo podemos permitir que haya peruanos que no tengan agua, que sigan viviendo como la prehistoria? Y si bien el Estado tampoco está abandonando muchos programas de los asistencialismos, no son eficientes, la ineficiencia, la corrupción está destrozando, mucho dinero que se destina no llega, o llega un porcentaje pequeño. El Perú es un país de ingresos medios, el Perú tiene plata, no es problema de plata, no es problema de dinero, un buen presupuesto tiene, casi, ahora con el cambio más o menos resulta casi 25%, con otro tipo de cambio, casi 30% del PBI como presupuesto es alto, es alto, sino que mucha burocracia, mucha ineficiencia, mucha corrupción, se lo llevan casi 15% según la Contraloría, según el Banco Mundial era más, más 5% del PBI decía que se iba, terrible, terrible, amigos. a los grandes campos de irrigación, ya, voy terminando, tenemos 400.000 hectáreas nuevas más para irrigar, ya, algunos ya están hechos, unos acá de Pampas Verdes parece una novela, pero sí, es obvio, lo conozco el proyecto de Huancasán, pues, para irrigar 200.000 hectáreas de campo, pero se necesita mucho trabajo, del Estado, igual, de la Academia, de la empresa. Y, puede haber otros sitios más. Y, posiblemente, amigos, me aventuro a decir que el agua del mar va a servir para irrigación. Agua del mar, desalinizarlo hasta el grado industrial. y si es muy salado, se me ha decidido la ingeniería, se le mete neutralizantes, posiblemente habrá que usar carbonato calcio travertino molido. Creo que estamos en ese proyecto. Podemos seguir ganando, ya no retraer de las trasvases, no del agua del mar. Alguna vez, yo dije, cuando estaba en el Ingemet, Lima va a tomar agua, o sea, ya va a tomar agua del mar, creo que se cumplió, y hay cuatro distritos en el sur de Lima que ya están. Bueno, las exportaciones, ¿no? Se que rápidamente lo pasaron, el año pasado fue minería, casi 26.000, agro 7.500, ¿no? y el resto, ¿no? Como no somos país tecnológico, manufacturero, industrial, qué pena, qué pena. Sí, deberíamos ser, deberíamos estar en este histograma con otros productos. Este año, hasta agosto, hasta agosto la cifra es espectacular. 42.000 millones fue el año pasado, más o menos por la pandemia nos castigó con casi 5.000, debido a estar más allá de los 47.000 millones. Ya, minería llegó el año pasado. Ya hasta agosto minería ha llegado las exportaciones 25.500, casi. O sea que septiembre, octubre, noviembre, no, diciembre, cuatro meses, más o menos debe estar llegando a más de 35.000. Récord de récord, récord de récord. No tanto por efecto de volumen, sino por efecto de precios. Es todo un tema. Aquí en el agro sí, largamente, vamos a pasar los 5.000, no, 8.000, perdón, 8.000. Ya hasta septiembre palta, 1.100 millones. 1.300, 1.400, récord de récord. Ya el año pasado, entre la palta, la uva y el arándano, ya habíamos llegado casi a los 3.000 millones de dólares de exportaciones. Y ahora que aparecen otros productos, amigos, bueno, construir alianza estratégica entre la agroindustria y la minería en el Perú. es la clave. El ejemplo de convivencia en el mundo hay muchos. Aquí en el Perú, aquí está a 100 kilómetros de Lima, acá está una mina, acá está plantaciones de cítricos que se van a Norteamérica. Pruebas de alcantia. Y la pregunta es, ¿qué pasa? Es que está todo bien controlado. Está bien monitoreado. Este es un ejemplo que siempre yo pongo. Copiapó, donde está varias veces un valle aquí no se pierde ni una gota de agua. Es una valle de Chile. Acá están parronales. Y acá cuelgan los parronales en los cerros de todas las laderas. Es un milagro. ¿Y por qué colgan? Porque todo esto es posible apreciar cómo entre las ricas quebradas, ricas en minerales, se cuelgan cientos de hectáreas parronales. Primeras subas de mesa exportan desde Chile al lejano oriente de Europa a Norteamérica. todo es saber hacer bien las cosas. Todo es en orden, con conciencia. Tiene que haber una convergencia entre ambos. La minería que necesita suelo, superficie, tiene que ser lo estrictamente necesario. en el yacimiento, el tratamiento de agua, todo, gestión de residuos. Bueno, en todas las minas de la costa reciclan. En la sierra todavía hay bastante abundante agua. Y la remediación es una obligación. Tiene que ir remediando. en la agricultura igual, suelo de calidad fértil con nutrientes que son los minerales. Agua de buena calidad. Y como hemos dicho también, hemos visto cómo la calidad realmente tiene que ser. Infraestructura, tecnología para generar los mercados. Educación, cultura minera, cultura agrícola, investigación, ciencia, tecnología, construyendo conocimiento. Posiblemente los peruanos deberíamos ser generadores de conocimiento. En todo sentido de las palabras porque tuvimos un imperio. No fue estos nómadas, no fue los estepas del Asia y Kazajistán como estuvo en las de las de América del Norte. Acá había un imperio, una sociedad organizada. puente entre la ciencia, tecnológica, políticas públicas, o sea, acá estoy hablando de que es entre políticas públicas y gobiernos, ¿no? Ciencia, tecnología, la academia, las inversiones. las inversiones necesitan incentivos, necesitan que les inviten, ¿no? Que en condiciones vienen, que no, ¿no? Participación multiactor, ¿no? Ética de la tierra, ética del Pachamama, de la naturaleza, ¿no? Que tenemos que amar a nuestros ancestros, a nuestros apos, a nuestros achechilas. Respeto, confianza, honradez, responsabilidad, solidaridad, integridad, ¿no? Bueno, rápidamente, Agromin es una es una plataforma, es una herramienta que queremos que al final sea para poder ¿no? Este, aprovechar lo que tenemos y que en una sana convivencia ¿no? y entendimiento entre los peruanos. Debe ser la base de otros actividades si bien es cierto decimos agromineria no, va más allá, va más allá, va a infraestructura, va a economía, va a tecnología, va a gestión del agua, va a cambio climático, va más allá, o sea, transversal. Por eso esto lo vamos a tratar en la segunda convención agromina que será el del 26 al 24 al 26 de noviembre. Hay expertos invitados a hacer un encuentro bien, bien, bien interesante, más allá y disculpando la palabra que no es que tampoco somos los únicos, todo el mundo aquí está trabajando para poder hacer bien las cosas. Nosotros somos uno más de que podamos también sumarnos a ese objetivo de ayudar a hacer bien las cosas. Una enorme lección es que no hay una actividad en detrimento de otra, o sea, en vez de, sino además de, está el Perú. No es que agro sí, mina, no, agro sí, mina sí, pero bien hecha esta tierra. Queremos redondear un poquito más la idea. En este momento, ¿sabe cuánto representan el primer semestre? Los dos representan el 85% de las exportaciones en el primer semestre. más del 20% del PBI y más del 27% de la población económicamente activa. Fuerte compromiso hoy está la minería hace años que respalda al Perú en las rankings internacionales. Somos país minero conocido en el mundo, ¿no? Pero hoy también somos países agrícolas, qué maravilla, ¿no? O sea, son ya nuestros dos bastiones, por lo menos para el mundo. Muchos están diciendo que hay que llevar agregado, valor agregado, dar. Ya estamos en la cuarta revolución industrial, creo que el esfuerzo debe ser ya no lo que está hecho, sino hacer lo que otras cosas hay que hacer. Entonces, la minería es fundamentalmente y finalmente ser el gran aliado de la agricultura familiar. Darle herramientas, darle camino, darle tecnología, ¿no? y que para eso existen obras por impuestos, planes de reactivación, otros, otros. Bueno, acá están muchos proyectos que están, acá cinco proyectos están ligados entre el agro y la minería, tanto los puertos como las irrigaciones. Estos son los productos que creo que jamás nos hubiéramos podido imaginar que el Perú era ya un país maravilla. yo de niño crecí en Tacna y siempre admirábamos las uvas chilenas que no se hacían en Perú, ¿no? Hay otros productos o por ejemplo la, este mango, ¿no? El mango aquí lo triste es que desapareció la naranja guando, muy poco ahí, eso fue un gol hace muchas décadas, pero podemos como respetar lo que es el agua, el manto, el golden berry, las fresas, las habas, no he visto unas habas las más grandes que Yunguyo en Puno, las habas en todo departamento Puno mismo, las habas de Yunguyo, enormes habas, más grandes que los payares de Puno. Bien amigos, espero que la charla les haya gustado, me van a perdonar si en algún momento hable cosas, pero como académico, como empresario también, y también como campesino, porque no he dejado de ser campesino, ¿no? Que gracias a la educación estoy ante ustedes y creo que todavía nos toca muchas cosas más que hacer por nuestro querido Perú. Muchas gracias. Gracias ingeniero Rómulo por la información proporcional el día de hoy con cada uno de los asistentes virtuales que el día de hoy nos han acompañado. Tengo una consulta vía chat que se la voy a leer a ver si nos puede agregar información. Ivón comenta, ¿la exportación de jengibre está aumentando a fresco o industrializado? En este caso es ambos, yo creo que cuando queremos que un producto queremos que dure, ¿no es cierto? ¿Y cuándo dura? Tiene que ser ya de alguna manera tiene que ser procesado, ¿no? Y eso es tecnología. Pero si en frío podemos alcanzar también el producto igual, déjame investigar un poco más, pero en ese sentido la lógica me dice eso. Todo producto tiene que ser duradero. Para que sea duradero tiene que ser en frío. Para que llegue, de repente vuelve a China. China es el primer producto. Es en donde viene el kiong y posiblemente creo que nuestra productividad llega más. ¿No? Increíble. También la caña de azúcar siempre me ha sorprendido. La caña de azúcar en el Perú es la más alta productividad más que Cuba, más que Centroamérica. Llevamos a 130 toneladas por hectárea. Discúlpeme, he salido creo del tema. Gracias. Gracias ingeniero por la información. No tenemos más consultas en el chat. No sé si para finalizar tiene algunas palabras de cierre que le gustaría dar. En primer lugar, gracias a PromPerú por brindarme, dirigirme con estas iniciativas, con estas ideas, compartir mi sufrimiento, mi alegría también, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos con un Perú que queremos y que nosotros solo trabajamos por los jóvenes. Porque, ¿qué va a ser de los millones de jóvenes? Los ninis que estaban un millón y medio, ahora creo que están un millón, casi dos millones de ninis. ¿No? Que ni trabajan ni estudian. Al año se incorporan alrededor de 340.000, dice una institución, el otro dice 270.000. Bueno, ¿cuál fuere? Jóvenes que se incorporan, pasan los 18 años, ¿qué les ofrecemos? Tenemos la obligación de hacer conocer la verdad, de hacer conocer lo que sabemos, lo que hemos visto, lo que hacemos. que nuestro país sí ofrece capacidad, sí ofrece oportunidades a estos jóvenes, pero para eso políticas públicas, buen gobierno, buen gobierno corporativo, gobernanza, empresarios conscientes, los que queremos del capitalismo consciente, gente trabajadora, no todos serán ingenieros, no todos serán técnicos, no todos serán obreros, pero todo el mundo que logre lo que quiere, que tenga, preparar, como digo, a la gente que para que tenga salarios dignos, darle las herramientas, darle las capacidades para que tenga salario digno para alimentar, para educar a su familia. Nada más, amigos, sigamos, sigamos difundiendo, sigamos exportando, sigamos produciendo y sigamos aprendiendo también, compartiendo, también, los que saben, a los que no saben. Muchas gracias.